En doble motivo, las confirmaciones dentro de la novena y mañana las fiestas patronales, poder compartir con esta comunidad el día de fiesta. Confirmaciones en minutos, a las 21, ¿no? A las 21 tenemos la celebración de este sacramento que el Padre quiso inscribirla dentro de la novena patronal. Bueno, el significado importante es lo que tiene que ver la novena de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Sí, como una tradición ya tiene en este lugar la Virgen del Carmen, que en realidad la fecha es el 16 de julio, se celebra en esta fiesta, en la fiesta de la Virgen del Rosario. Hay otras dos comunidades más, tres comunidades más en la diócesis que llevan este nombre. Y acá la Virgen, junto con la Virgen del Rosario, celebramos la Virgen del Carmen, que es, bueno, la patrona y lo importante es celebrar a María, que es la mediadora de todas las gracias. Y hablando de los milagros, hablando de todas estas cosas, seguramente lo trae este hecho reciente, ¿no? De este jovencito que en Río Cuarto otra vez entendió un milagro entre la medicina y la oración, ¿no? Este se ha logrado, es importante, ¿no? Sí, yo tuve oportunidad, pero sí, muy providencialmente en una institución de Río Cuarto, que justamente estaban los padres de este chico, habían participado de la misa en el cotolengo de allá de Río Cuarto, y ahí me contaron el hecho y cómo había sido todo. Bueno, sí, los médicos no tienen mucha explicación acerca de cómo se ha curado este chico. También, bueno, parece que estaba la influencia del padre Ignacio de Rosario y toda su mediación. Bueno, Dios a veces tiene esos caminos que son imprevisibles. Y aquel viejo dicho dice, la fe mueve montaña, ¿no? Y en esto también la fe también cura. Sí, es un hecho prodigioso, podríamos decir. No es lo más frecuente, porque a veces, es decir, uno siempre, la gente cuando ante la enfermedad además pide mucho, pero hay ciertas situaciones como esta que eran graves, que son muy difíciles de salir adelante. En cambio, en este caso, se dio. O sea, la fe de este matrimonio joven, ¿no? De un chico de 15 años, ha movido el corazón, parece, de Dios y se ve que el destino de este chico era seguir viviendo.